Buen día para todos comunidad del barrio Ciruma 2. Gracias al llamado que hace la comunidad del barrio Ciruma 2 y del presidente Wilson, los ediles nos acercamos el día de hoy a hacer una visita a la fase 2 del proyecto enmayado de 6 barrios de la comuna 7. Con preocupación venimos de visitar la EVAR, que es donde va a llegar el destino final de todas estas aguas negras o residuales que van a descargar en este proyecto enmayado que se está ejecutando en la comuna 7. Evidenciamos que la fase 2 en este momento es una obra que está suspendida, está parada, no se evidencian trabajos en el sector. En el sector, digamos que hicieron algunas excavaciones, instalearon algunas tapas, pero la obra está parada. Entonces, gracias al llamado que hizo la comunidad, pues asistimos a verificar y efectivamente no se evidencian trabajos en el sector. Mi compañero va a hablar de una problemática puntual que tenemos acá en esta cuadra, que corresponde hacia las manzanas de la parte posterior del barrio Siruma que conectan con los barrios de Gexemaní y Salomedos. Sí, muy buenos días. Estamos aquí en la manzana P del barrio Siruma. Como ustedes pueden ver, el contratista hizo estos huecos enormes. Y en este momento, no hay nada hecho. O sea, están los meros huecos. Hay una inseguridad. No la permita Dios, si viene un carro o una moto o un niño se va aquí a este hueco. ¿Quién responde? Nadie. Veinte días. Entonces, ya esto tiene veinte días que lo hicieron y quizá lo mismo. Entonces, le pedimos el favor al señor gobernador y al señor gerente que se ponga la fila con esto. Muy buenos días para toda la comunidad de Siruma 2. A nuestro presidente Wilson que nos hizo el llamado que le hiciéramos, por favor, una visita a estas obras de los enmayados y de la de bar de la Comuna 7, que esto no avanza. Mi llamado es al gobernador César Zorro que estas obras las necesitamos con urgencia, que se siente con el contratista, que se siente con las personas que son encargadas de esta obra. Que, por favor, la comunidad cada día nos llaman, nos exigen a nosotros los ediles que realmente queremos que las obras se den y se terminen lo más pronto posible. Hacerle un llamado también al personero, que ya hicimos una mesa de trabajo con él, que nos tenga en representación de la Comuna 7 como ediles. Porque nosotros, la gobernación del Casanare, la alcaldía y ciertos letros de control nos tienen totalmente fuera de todos los procesos que se hagan aquí en la Comuna 7. Ya que nosotros acá en la Comuna 7 tampoco hay aso juntas y queremos es que nosotros busquemos la forma de que podamos trabajar con todos los procesos que se vengan para la Comuna 7. Entonces mi llamado es al gobernador que terminemos estas obras a nivel yopal, que hay muchísimas obras de los mismos contratistas y están abandonadas en ciertas partes. Lo mismo que creo que la obra de la Comuna 6 también es el mismo contratista y las tienen abandonadas.